Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Ante la presencia del mal de Panamá en países asiáticos, donde ha arrasado plantaciones enteras de plátano, en Michoacán, se han tomado medidas preventivas para vigilar y proteger el fruto que se cultiva en 4.461 hectáreas en 13 municipios. Pedro Luis Benítez Vélez, delegado de Zagarpa, en Michoacán, habló de las acciones que se están realizando. No existe un método actual, una vacuna, para el control de este mal. Y lo que debemos hacer es, y ya estamos haciendo, son varias acciones. Primero, el Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria, SINAFEF, en Michoacán, ya tiene implantado un esquema de muestreo en las áreas productoras para tener un diagnóstico constante en vigilancia epidemiológica. Tenemos ya convenios celebrados con el gobierno del estado y operan junto con nosotros los comités estatales de sanidad digital. Dijo que la FAO emitió una alerta para los principales países de productores de plátano a nivel global, ante el surgimiento de un hongo que destruye las plantaciones en menos de un mes, por lo que se está trabajando en los municipios michoacanos productores de plátano. Esta operación es en 3.000 hectáreas y son 5 las rutas de vigilancia, particularmente en la Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Patsingán, Mújica y Paragua. Y se han establecido 50 puntos de vigilancia y 1.200 revisiones de estos puntos. El funcionario federal dijo que si bien el mal de Panamá, cepa ER4, es la cepa más virulienta que ataca plátanos y bananos y ha arrasado plantaciones enteras en China, Taiwán, Indonesia, Malasia y Australia, afortunadamente México no ha llegado. En México no se tiene la presencia de este hongo, en Michoacán no se ha detectado la presencia de este hongo. Sin embargo, debemos ser preventivos ante la posibilidad de que no pudiera entrar por un puerto marítimo o aéreo. Para evitar que se disemine la plaga, en México se protegerán todos los accesos a las huertas plataneras, aseguró. En este orden de ideas, lo que debemos hacer es evitar que se disemine el hongo mediante el uso de polvos especiales que se instalan en las entradas de las huertas plataneras de México, con el uso de algunos químicos y materiales potentes que ya se usan en la agricultura protegida. Además, se trabajará con los agricultores para que utilicen gorras, guantes, botas y cambios de ropa al entrar y salir de las plantaciones. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.